hola bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como desinstalar sin permisos root las apps de sistema que vienen instaladas en el telefono y que no se pueden desinstalar tal y como vemos antes de comenzar con la explicacion he de decir que en este telefono tengo permisos root que voy a deshabilitarlos y ya quedaria sin permisos root bien seguramente querras desinstalar aplicaciones como playbooks hangouts u otras apps de google que vienen instaladas por defecto yo no tengo ninguna de esas aplicaciones instaladas pues la rom que tengo en este xiaomi no es android puro y ya vienen sin esas apps instaladas pero voy a mostrar igualmente como desinstalar cualquier aplicacion de sistema pues el procedimiento es el mismo antes es muy importante saber el nombre de sistema de la app que quieras desinstalar asi que vamos a instalar links to sd vemos arriba que pone que tengo 603 aplicaciones instaladas en total asi que voy a poner que solo aparezcan las apps de sistema y ya baja el numero a 171 hay que tener cuidado con lo que desinstalamos pues hay aplicaciones que al desinstalarlas pueden provocar error pues son necesarias para el funcionamiento correcto del telefono por ejemplo el marco de servicios de google que es necesaria para que funcione la tienda google play así que desinstalare por ejemplo la aplicacion de control remoto de infrarrojos que ocupa 67 megas que se llama mi remotes para saber el nombre de sistema de la aplicacion pulsamos sobre ella y vemos que pone con.duocam.remotecontroller vemos que las palabras estan separadas por puntos bien pues esta es la informacion que necesitamos sobre la aplicacion a desinstalar ahora activamos las opciones de desarrollador que en este telefono xiaomi esta en ajustes acerca del telefono y pulsamos 7 veces sobre version de miui y a mi ya me aparece el mensaje que ya esta activada esta opcion pues ya la tenia activada entramos en las opciones de desarrollador y activamos la depuracion usb en telefonos con android sin la capa miui los pasos para activar las opciones de desarrollo es en ajustes acerca del telefono informacion de software y pulsamos 7 veces sobre el numero de compilacion y activamos la depuracion usb desde opciones de desarrollador bien ahora vamos al pc y debemos descargar el archivo que dejare en la descripcion del video lo descomprimimos y apareceran dentro varios archivos uno de estos archivos es un documento de texto con la direccion web donde estan algunos drivers de marcas de telefono y como vemos hay muchas marcas de telefono pero para mi telefono xiaomi me envia una web china asi que no he utilizado el driver de esta web si no que voy a instalar uno generico que sirve para muchas marcas de telefono y para instalar el driver voy a utilizar una aplicacion que vamos a ver a continuacion esta pequeña aplicacion se abre desde install.bat y nos va a hacer tres preguntas y las dos primeras preguntas independientemente de que hayas instalado o no el driver de tu telefono debemos contestar yes asi que pulso la y e intro en la segunda pregunta vuelvo a pulsar y intro y la tercera es el driver que si ya lo instalaste debes pulsar en no pero como yo no lo instale pulso en yes asi que instalo el driver bien ahora vemos que en el disco c en la raiz se crea una carpeta llamada adb con algunos archivos dentro asi que la abrimos copiamos la direccion que es c adb abrimos la consola de comandos y escribimos cd y pegamos la direccion de la carpeta y bien ya estamos en la carpeta ahora conectamos el telefono al pc y es posible que la primera vez que lo conectemos aparezca esta ventana sobre la depuracion usb pulsamos en aceptar ahora vamos a abrir el otro documento que se llama ventana de comandos y tenemos los cuatro comandos que vamos a introducir en la ventana de comandos pulsamos adb device pulsamos intro y vemos que reconoce el telefono ahora tecleamos o pegamos adb shell y debe aparecernos el simbolo del dolar la tercera linea de comandos debemos borrar donde pone marca de telefono y ponemos la marca de nuestro telefono en mi caso xiaomi separada de un espacio de donde pone grep y copiamos y pegamos la linea integramente y pulsamos intro y vemos que aparece unas cuantas apps de sistema vemos que no aparece la que quiero borrar de hecho aparecen pocas apps de sistema pero no pasa nada pues la aplicacion links2sd me dio el nombre de la aplicacion de sistema asi que borramos donde pone la carpeta apps de sistema y ponemos el nombre que nos dio la aplicacion links2sd que es com.duocam font remote control copiamos la linea y la pegamos pulsamos intro y ya estaria desinstalada como vemos es rapidisimo aqui tenemos otro telefono con el comando listo para borrar la calculadora de sistema y practicamente es pulsar en intro y desaparecer volviendo al xiaomi como vemos las aplicaciones con este metodo se desinstalan vemos que ya no aparece entre las aplicaciones instaladas pero hay una pequeña trampa y es que partes de la aplicacion no se llegan a desinstalar para mostrar en que consiste voy a activar los permisos root de nuevo pues se necesita para abrir la aplicacion disk usag y es que las aplicaciones de sistema instaladas estan en la carpeta data y aqui ya no va a aparecer esta aplicacion de control remoto pues la desinstale pero todas estas apps de sistema tienen una copia de seguridad y esta copia la podemos encontrar en la carpeta system asi que pongo en el buscador remote control y como vemos aqui tenemos el apk que es una copia de respaldo realmente la utilidad de esta copia es para que en el caso que hagamos un factory reset que podemos entrar en el menu de borrado pulsando volumen y power a la vez y en este caso pulsamos en clear data y asi poder volcar restaurar esta copia que como ya digo no fue borrada asi que si te equivocas borrando alguna app de sistema que te provoca fallos tendras un respaldo para recuperarla de nuevo haciendo un factory reset que evidentemente borraria todos nuestros datos de usuario del telefono bueno pues esto seria todo espero les haya servido nos vemos en otro video hasta pronto